¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy queremos estar conversando respecto a los efectos que ha tenido la pandemia en las cifras y en los indicadores de la pobreza en nuestro país. Por lo mismo es que vamos a arrancar esta conversación saludando a quien es parte además de este programa a través de su sección que presentamos aquí, Economía a escala humana. Y ahí lo ven ustedes en pantalla. Está junto a nosotros Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Marco, ¿cómo estás? Qué bueno volver a verte. Hola Victoria, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Oye, y vamos a hablar respecto a estos primeros datos del efecto que habría tenido la pandemia en la pobreza en nuestro país. Por lo mismo es que voy a preguntarte primero en términos generales qué impacto ha estado teniendo porque si bien todavía no sale la última encuesta Diego Casen y hay algunos indicadores por parte de la OCDE que podrían darnos algunas luces. Cuéntanos tú, en términos globales, cómo se ve este escenario. Se ve bastante complejo el escenario Victoria porque la última encuesta Casen que tenemos es del año 2017. Y se tuvo que suspender el 2019 por la revuelta social y se pudo tomar el 2020. Y recién vamos a conocer los resultados probablemente en las próximas semanas. Y vamos a ver el efecto pandemia. Y el 2017 los datos nos daban cuenta que la pobreza por ingresos era de un 8,6%. Seguramente vamos a profundizar en aquello porque es un indicador bien general. Pero el FMI, tal como se muestra en la gráfica, proyecta que esta podría aumentar a más del 12% con la encuesta Casen 2020. Recordemos que la medición de la pobreza en Chile tiene dos dimensiones. La pobreza por ingresos, que es la que está proyectando el FMI, la que aumentaría en casi 4 puntos porcentuales. Y también existe la pobreza multidimensional, que mide principalmente acceso a salud, educación, vivienda, trabajo y pensiones y el entorno. El entorno y redes en las cuales viven las personas. Y hace el 2017 estaba en 20% aproximadamente. Entonces, lo que uno prevé es que dado que con la pandemia muchas personas han perdido su trabajo, trabajos formales, informales, o han visto reducidos sus fuentes de ingresos, sin duda es que vamos a tener un aumento de pobreza tanto por ingresos como pobreza multidimensional. Y vamos a retroceder algunos años en relación a algunos indicadores que, claro, nos habíamos quedado con esta cara del supuesto éxito del modelo chileno. Pero antes de la pandemia, cuando hoy uno comenzaba a mirar con lupa y establecía ciertos indicadores complementarios para medir la pobreza, ya venía observando rasgos complejos, que lo hemos conversado en otros programas, y quedaba cuenta de una situación bastante difícil para muchos hogares en el país. Yo quería preguntarte, además, respecto a una gráfica que ustedes elaboran como Fundación Sol, que la tenemos ahí en pantalla, porque da luces también de lo que indica el Fondo Monetario Internacional. Y ahí sale. El Fondo Monetario Internacional adelanta que a raíz de la pandemia, la pobreza superaría el 12% a la próxima entrega de la encuesta CACEN. En los próximos días se publicará la nueva encuesta CACEN con la tasa oficial de personas pobres. Pero el FMI ya sacó sus propias estimaciones y anticipa un alza de hasta un 12,2% en ese indicador. Esto significa, y aquí para ponerle cifras también, que 780.000 personas habrían caído en la pobreza. Tú nos hablabas recién, Marco, respecto a estas dos formas de hacer esta medición, una por ingreso y la otra muy multidimensional. Ustedes como fundación, ¿a cuál adhieren más o cuál crees tú que podría ser una buena manera de precisar bien en ese dato? Son complementarias. Nos recomendamos mirar una sin mirar la otra. Y por tanto, esta idea del éxito del modelo chileno y quedarnos con la pobreza del 8,6%, que sin duda aumenta. Y según proyecciones del FMI, casi 800.000 personas más, lamentablemente, ingresarían al círculo de la pobreza y podrían ser más, porque es una proyección. Vamos a ver qué nos dice el dato de la encuesta CACEN. Creo que es muy importante mirar todas las dimensiones de la pobreza. La pobreza sin duda parte por la insuficiencia de ingresos. Si no hay ingresos suficientes, no se pueden alimentar las familias, pagar las cuentas básicas, pagar un techo. Pero no basta con aquello, porque si no hay un acceso a salud, no hay trabajo, no hay acceso a una pensión, se vive en una vivienda en malas condiciones, vacinado, también es otro problema. Y es por eso que, a partir de hace algunos años atrás, afortunadamente, también se incorporó esa manera de medir la pobreza. Sin embargo, hay una tercera dimensión central, Victoria. ¿Cuál es? Y es que la pobreza, lo conversamos en otros programas, es un indicador que se compone de dos grandes factores. La canasta de alimentos, que es bastante precaria, son aproximadamente 48 mil pesos por persona, y las necesidades no alimentarias. Y para calcular aquello, se mira los gastos del 20% más pobre, es como que nivelamos hacia abajo, miramos cuánto gastan los más pobres de Chile, y de esa manera definimos la línea de la pobreza. Sin embargo, para ver cuántas personas quedan por arriba, por abajo, del umbral de la pobreza por ingreso, lo que hace la encuesta CACEN es tomar todos los ingresos de las personas. Los ingresos que se conocen como autónomos, que son los ingresos que generan los hogares por si bien, principalmente los ingresos del trabajo, y las pensiones que son un reflejo del trabajo, las pensiones contributivas, y en menor medida los ingresos del capital para los poquitos hogares que tienen capacidad de ahorro, que reciben ingresos por arriendo, una segunda, tercera vivienda, instrumentos financieros, los cuales invierten, etc. Y la segunda fuente de ingresos son los subsidios del Estado. Entonces, sobre todo los hogares más pobres reciben algunos subsidios, una pensión básica solidaria, un subsidio a agua potable, una asignación familiar, y pueden subir un poquito sus ingresos. Pero hay una tercera fuente importante, está el ingreso autónomo, está el subsidio del Estado, y está algo que es más desconocido, que es el alquiler imputado. Eso es muy importante colocarlo en la discusión. Porque el alquiler imputado es un ingreso que no tienen las familias. Lo que hacen las encuestas de hogares en el mundo es que se le imputa un ingreso adicional a los hogares que tienen una vivienda propia. Ya, perfecto. Porque se considera que hay un ahorro de un gasto de arriendo. Porque, como tienen vivienda propia, no realizan un gasto mensual en arriendo. ¿Y qué ingresos le imputan a esas familias? Un aproximado del promedio de los arriendos de los barrios donde viven esas personas. Entonces, si el arriendo promedio del barrio donde vive una persona son 350 mil pesos, yo le imputo, le agrego un ingreso adicional a ese hogar de 350 mil pesos. Pero hay tres tipos de hogares que se les imputa este alquiler. ¿Cuál? Hogares que tienen una vivienda propia. ¿Ya? Uno podría decir, ya, es entendible, hay un gasto, un ahorro de gasto real. Hogares a los cuales se les ha cedido la vivienda. Y el tercero, el más controversial, son hogares que están pagando la vivienda, están pagando la cuota mensual del pedido hipotecario. Entonces, acá estamos llenos, por ejemplo, de adultos mayores que viven con una pensión de 150 mil pesos y que se les agrega un alquiler imputado de 350 mil, van a aparecer con un ingreso total de 500 mil pesos, pero tienen solo 150 mil pesos para vivir, no se pueden comer en la casa, en el departamento, y aparecen por sobre la línea de la pobreza. Por tanto, cuando se mueve la pobreza por ingresos del trabajo y de las pensiones contributivas, antes, el 2017, antes de la pandemia, ya estábamos llegando a cerca del 30%. ¡Guau! Oye, ya que mencionabas aquí este segmento, y preguntarte ahora respecto, por ejemplo, lo que ocurre con las tomas. ¿Han aumentado durante este periodo de pandemia? ¿Está ese concepto incorporado de alguna manera en los indicadores? ¿Y cómo podemos verlo reflejado además en estas mediciones? ¿O quedan fuera de alguna forma al no existir este tipo de datos? Deben incluirse, sin duda. Han aumentado los campamentos de manera importante en los últimos años. Está el efecto de inmigración. Personas que han venido al país y lamentablemente no han podido encontrar trabajos decentes. Están viviendo en la calle a través de soluciones informales. Y está la situación vinculada a la pandemia que ha acelerado estos procesos. Entonces, sin duda, uno esperaría que con los resultados de la encuesta que hace en 2020, esto se vea reflejado, por ejemplo, en la pobreza multidimensional. Que la pobreza multidimensional, que no mide ingresos, pero mide acceso a vivienda, salud, educación o trabajo. Por ejemplo, en el ítem vivienda y entorno, sin duda, quien vive en campamentos o está en una situación de toma, va a ver reflejado aquello en una situación de pobreza multidimensional. Entonces, por eso es que uno proyecta que todos los indicadores de pobreza, por ingresos, multidimensional, la pobreza de mercado, que era la que mide la Fundación Sol, que es complementaria a la otra, que da cuenta que en Chile no estábamos al borde de llegar a pobreza extrema cero, ni en cinco años de reducir la pobreza, sino que estábamos bastante lejos de aquello. Y probablemente todos estos indicadores, cuando va a haber en los próximos días o semanas, cuando se les diera la información, van a empeorar. Y van a empeorar también, probablemente, los indicadores de desigualdad. Marco, y preguntarte además también, porque también se habla de plazos, en los que una familia, por ejemplo, podría pasar de un nivel socioeconómico medio a caer bajo la línea de la pobreza. ¿Cuánto tiempo pasa o transcurre para que una persona o un grupo familiar pueda caer en la pobreza, si es que, por ejemplo, pierden su fuerte ingreso principal, que podría ser un trabajo? Bueno, esa pregunta es clave, Victoria. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce como el ascensor de la pobreza. Hay personas que salen de la pobreza y vuelven a entrar en la pobreza. Y uno de los factores relevantes es la posibilidad de tener un trabajo y de tener un trabajo decente. No solo basta con tener trabajo, sino que ese trabajo se pague adecuadamente, que exista estabilidad, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si uno observa los indicadores económicos de las últimas semanas, del último mes, en general, por el efecto de la baja base de comparación del año pasado, vamos a empezar a observar el IMASEC, que el índice mensual de actividad económica con cifras sobre los dos dígitos, sobre el 10%, incluso sobre el 15%. La economía se empieza a recuperar y ya el Banco Central proyecta que este año la economía pueda crecer quizás cerca de un 9%. Pero el empleo siempre tiene un efecto rezago. Aunque la economía se dinamice, el empleo se demora mucho más en dinamizarse. Vale decir, los empleos perdidos en pandemia, que llegaron a ser 2 millones en su momento, y todavía hay cerca de 800.000 empleos por recuperar, van a demorar mucho más, van a tardar mucho más en recuperarse. Y esa pasa a ser una variable fundamental para que los hogares puedan salir de una situación de pobreza, una situación límite de alta vulnerabilidad. Pero no basta con aquello. Y es por eso que es tan importante la discusión que se está teniendo hoy día en términos del debate constitucional y en debates de los niveles mínimos de la sociedad. Porque puede haber mucho trabajo en el futuro, ojalá se recuperen los trabajos perdidos, pero si nuevamente volvemos a pisar el palito y caemos en el error de que basta con contar empleos y no miramos su calidad, vamos a estar en una situación de permanente crisis. Porque con un salario mínimo tan bajo, con salarios generales tan bajos, con tan bajos niveles de sindicalización, negociación colectiva, lo que hablábamos la semana pasada, cuando no se reparten utilidades, por ejemplo, lamentablemente aunque el país crezca, esto no va a llegar a los hogares en términos generales. Claro, pues. Oye, yo te preguntaba además recién, y te hacía esa diferenciación entre personas y grupos familiares, en la medición de los indicadores de la pobreza, ¿cómo se hace esa estimación? ¿Se mira el grupo familiar, como mencionábamos recién, o se va mirando individuo a individuo, persona a persona? La medición de la pobreza se hace a nivel de hogares. ¿A nivel de hogares? A nivel de hogares, y por tanto se cuantifican los ingresos totales de los hogares, y ahí entra este componente del alquiler imputado, que es un ingreso ficticio, por tanto no es un ingreso real, no es plata que exista y está disponible para comprar pan, no para pagar la cuenta de la luz, sino que es un ingreso, entre comillas, que es un supuesto ahorro de las familias que tienen vivienda propia o la están pagando, y desde allí se suman todos los ingresos reales y imputados, y se considera que un hogar, por ejemplo, tiene 600 mil pesos de ingresos. Y una vez que se suman todos los ingresos de los hogares, lo comparo con la línea de la pobreza pertinente. ¿Cuál es la línea de la pobreza pertinente? La línea de pobreza en Chile, también, esto fue un cambio de hace algunos años atrás, va variando dependiendo del tamaño del hogar, por tanto no hay una línea de la pobreza, sino que depende del número de personas que componen ese hogar. Por ejemplo, con los datos de mayo de este año, que es lo último disponible en el Ministerio de Desarrollo Social, la línea de la pobreza por un hogar de una persona es un poquito más de 177 mil pesos, y para un hogar de cuatro personas es un poquito mayor a 467 mil pesos. Entonces, si en esta familia de cuatro personas tienen ingresos de 200 lucas, por ejemplo, y tienen una vivienda propia, la están pagando, y le albergan un ingreso de cerca de 400 o de 350, van a quedar por solo en la pobreza, porque van a quedar con más de 500 mil pesos, a pesar que viven con 200 mil pesos en los hogares. Bueno, y ya que tú nos estás entregando esos datos, lo que tenemos en pantalla es este gráfico de valor de la línea de la pobreza y de la línea de la pobreza extrema por número de integrantes del hogar. Y esta información de mayo de 2021, como mencionabas tú recién, y nos situabas, por ejemplo, el ejemplo de los 177 mil pesos, 177 mil 124, y cómo esta curva va aumentando también respecto a la cantidad de personas que habitan dentro de un hogar. Ahí está la cifra, incluso contemplo hogares de hasta 10 personas. Y a ver si es que nos puede explicar también un poco más lo que tenemos en pantalla, porque ahí veíamos dos curvas, ¿cierto? Una en color azul y otra en color rojo. ¿Qué es lo que señalan o es lo que indican cada uno? Exacto, la línea de color azul es la línea de la pobreza en términos generales, es la que se construye a partir de una canasta básica de alimentos y las necesidades no alimentarias, mirando el comportamiento de gasto del 20% más pobre. Y la línea roja es la línea de la pobreza extrema, que son dos tercios de la línea de la pobreza. Entonces, por ejemplo, por el lugar de una persona, 118.000 pesos de infracción son dos tercios de 177.124 pesos. ¿Por qué esto no aumenta de manera lineal? ¿Vale? Es decir, ¿por qué la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas no son 177.000 por cuatro? Que serían cerca de 700.000 pesos. ¿Por qué no? Porque se consideran que hay economías de escala en los hogares. ¿Vale? Es decir, estos gastos que a veces son fijos, gasto de arriendo, gasto de la luz, gasto de agua, cuando hay una persona que vive sola, siempre son mayores, porque los tiene que realizar igual. Entonces, cuando vive con más personas, comparte ese tipo de gasto. Y por tanto, yo cocino, y lo que cocino también sirve como almuerzo para las dos o tres personas más, y por tanto, disminuyen los gastos en términos per cápita. Esa fue una consideración que también se ha tenido a la hora de calcular, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que se ha hecho también así, en per cápita, considerando el tamaño de los hogares inscritos en el registro social. Quería preguntarte, además, también, respecto a lo que va a entregar, lo que decías tú, en algunos días más vamos a conocer los resultados de esta última encuesta de CACEN, a lo que puede arrojar los resultados, tomando también como luce lo que señalaba el Fondo Monetario Internacional. Ya en los 90 hablábamos que tenía Chile una pobreza, al principio de los 90, en torno al 68%, después de esto CAI, tú misma nos situabas ahí, que llegamos a cifras de incluso un 8,6, tú decías, bueno, esto va a aumentar posiblemente, como le indicaba el Fondo Monetario Internacional, en torno al 12, 12,2% en esta oportunidad, y ese aumento es el más relevante que hemos tenido desde los 90 hasta la fecha, es decir, en este lapso de 31 años, ¿es el momento más delicado donde hemos tenido ese salto hacia la pobreza de manera más abrupta? Absolutamente. Si uno ve la tendencia de los últimos 30 años es en general una disminución, una estabilización en periodos más cortos, pero nunca ha habido un aumento de la pobreza que se proyecta de cerca de 4 puntos percentuales. Entonces, sin duda, eso marca un punto de inflexión. Pero es importante volver a hacer énfasis en lo que conversamos anteriormente, porque esta cifra general del 8,6% nos llevó a engañarnos a nosotros y a nosotros mismos, pensando que en el país, aplicando las recetas de las últimas décadas, íbamos a llegar a pobreza cero, estamos al borde de reducir la pobreza extrema, que está en un 2,3%, el 8,6%, 2,3% de la pobreza extrema, pero no estamos mirando este componente del alquiler imputado, de los subsidios del Estado, y por tanto no es sustentable que en una sociedad los hogares vía subsidios del Estado, o vía esta metodología en la que los imputados estén superando la línea de la pobreza. Entonces, uno esperaría una sociedad decente, las personas con el fruto de su trabajo, su salario, los ingresos informales, las pensiones que se paguen por lo que cotizaron, etc. Eso es lo que permita superar algo tan básico como la línea de la sobrevivencia y la pobreza. Y eso, cuando uno lo medía en el 2017, podría estar cerca del 30%. De hecho, hay un indicador que es súper importante. Cuando se mide la pobreza por ingresos, en las personas adultos mayores, mayores de 60, 65 años, hombres y mujeres, prácticamente estaban cero, estaban en torno al 4, al 5% en Chile. Entonces, se decía, ¿de qué problema estamos hablando del sistema de pensiones? Si menos del 5% de los adultos mayores están situando pobreza. Bueno, cuando se mide esta pobreza, sin el alquiler imputado, y sin los subsidios, aumentaba casi un 40% de los adultos mayores. Entonces, es otro Chile, es otra realidad de los pensionados, y es por eso que siempre hay que tener indicadores complementarios, porque si no, nunca los vamos a ver venir. Siempre nos vamos a guiar con estos indicadores convencionales que nos muestran la realidad en su conjunto. Oye, además, yo te escucho hablar y pienso inmediatamente además en las palabras del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, que hace pocos días atrás, en el marco de otra discusión, decía a los grandes empresarios, sobre todo, pero a los empleadores, bueno, páguenle más a sus trabajadores, porque se daba cuenta de que, bueno, le estaba costando conseguir más trabajadores. Decía, bueno, páguenles más, quizás de esa manera se vuelva, entre comillas, más atractivo para que puedan trabajar en sus empresas. Acá pasa algo parecido y llevándolo a otra discusión por lo que tiene que ver con el ingreso digno, como mencionabas tú, los sueldos dignos para los trabajos que se realizan. No puede ser posible que los sueldos que se pagan, incluso el sueldo mínimo, porque el caso más dramático, no alcance para vivir ni para salir de esa línea de la pobreza. Es decir, para pegar ese salto a lo que decías tú, tener una calidad de vida digna donde por lo menos los costos básicos puedan estar cubiertos. Y eso es el ABC de cualquier sociedad de historia. No es radicalizar nada, es normalizar. Normalizar el país cuando estamos con los sueldos tan bajos en problemas graves para cualquier sociedad. Lo hemos hablado en otras instancias. Cuando el salario mínimo que actualmente está en discusión de la comisión mixta se va a votar, está votándose en estos momentos, vamos a ver en qué concluye aquello. Pero el gobierno ha propuesto 337 mil pesos y recién llegar en enero del próximo año a 350 mil pesos. Brutos. Hay que descontar las cotizaciones. Eso significa que ni siquiera considerando un hogar por medio de cuatro personas que ya veíamos que la línea de la pobreza está en 467 mil pesos, se necesitaría un salario mínimo bruto en torno a los 575 mil pesos. Esa es la distancia. Esa es la distancia que hay. Y por tanto, cuando todos los parámetros en general se nivelan hacia abajo, sin duda, uno le encantaría que en este país alguna autoridad en algún momento dijera lo que dijo el presidente Biden. Dijera, bueno, si es que se necesitan más trabajadores, hay escasez en la agricultura, en la construcción, ya los gremios lo vienen diciendo, bueno, que se pague más. Porque no puede ser que las personas tengan que recurrir obligatoriamente al endeudamiento para vestirse, para alimentarse, para pagar salud, educación. Pero claro, eso no es concebible. Totalmente. Eso es lo que nos llevó, nos llevó a la crisis política y por tanto, seguir ocupando las mismas recetas de siempre. La precariedad, la amenaza, es decir, mira, es tu salario y si no te quedas sin trabajo y hay mucha gente que necesita trabajar y está esperando afuera, eso no es la construcción de un país de asociación. Bueno, tú mencionabas también ahí recién lo que está pasando con esta discusión del salario mínimo, ahora queda solamente el Senado para conocer qué es lo que va a pasar con este reajuste, al menos la Cámara de Diputados ya lo termina aprobando. Yo quería preguntarte, eso sí, bueno, y aquí aportar perdón el dato también para precisarlo, el reajuste del salario mínimo quedaría en los 337 mil pesos, ya lo hemos conversado nosotros anteriormente, no alcanza, bueno, y con esta posibilidad de alza para el año que viene. Lo que yo quería preguntarte, eso sí, ya que hemos estado hablando también de los efectos de la pandemia y la línea de la pobreza y cómo esto posiblemente aumente quizás en lo que sería la manera más abrupta durante los últimos 30 años, si es que ha pasado lo mismo durante este periodo de pandemia con las riquezas, particularmente con las grandes riquezas. Acá vemos un contraste, bueno, hay más chilenos y lo situan bien en cerca de 780 mil personas adicionales que caerían en la línea de la pobreza. ¿Qué ha pasado con la riqueza en contraste? ¿También ha ido a la baja esa cifra? A ver, según un informe de Credit Suisse ha habido una disminución de la riqueza en términos generales, pero cuando uno observa el ranking Forbes, que da cuenta del patrimonio de los principales billonarios del país, incluso ni siquiera se lo comparamos con marzo del 2020, porque en marzo del 2020 el efecto de la pandemia a nivel mundial generó una caída una caída libre de los patrimonios y por tanto comparar marzo del 2021 con el punto más bajo del marzo del 2020 uno podría hacer, miremos otro momento, bueno, miremos marzo del 2019 cuando no había pandemia, en Chile no había remuneración social, muchas altas fortunas comparando 2021, marzo del 2021 contra marzo del 2019 aumentaron su fortuna, el grupo Luxich que es el grupo más importante por lejos, aumentó su fortuna de manera extensible, el grupo Concelerud, el presidente Sebastián Piñera, entonces, sin duda estamos hablando de algo que no cuadra, mientras los lugares se empobrecen, mientras pierden su trabajo, mientras caen en vulnerabilidad, en situación de pobreza aguda, altas fortunas ven sus patrimonios aumentan, ¿por qué? Porque tienen diversificado su patrimonio en el extranjero, en Chile, han aprovechado el aumento del precio del cobre, el sector financiero, la mayoría tiene bancos y el banco siempre gana, gana cuando hay crisis, gana cuando la economía está creciendo, hay bancos, por ejemplo, que en el año 2020 tuvieron utilidades por día en torno a los 1.500 millones de pesos diarios, un banco. Qué impresionante. Banco de Chile, Banco de Santander, en torno a esas cifras y por tanto, claro, cuando vemos que los principales grupos económicos, algunos de ellos son dueños de bancos, empresas financieras, empresas multinacionales, empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales como el cobre que subió mucho su precio, sin duda ahí uno puede explicar el aumento de los patrimonios. Y qué mal se ve además que esté el presidente de la república dentro de ese listado en un momento además tan delicado, pero como me refiero como señal, si esto lo viéramos desde otro punto de vista y fuera quizás otro país, un país vecino, otro continente, está lo mismo, pero que sea el presidente de la república o un país, una de las personas que más ha visto incrementada su riqueza y que además esté situada dentro de este ranking que mencionas tú, el ranking Forbes, como las personas más ricas de una nación como imagen es bien impresentable, creo yo. Aquí hay una opinión personal en todo caso, pero por Dios que se ve mal. Y por último, que haga lo mismo que Joe Biden y que llame a las empresas a pagar mejor. Por lo menos que compense ese aumento patrimonial en plena crisis económica mundial nivelándose arriba a los estándares en el país. Por lo menos esa sería una buena contribución que podría ser el presidente. Eso es verdad. Marco, queremos agradecerte por esta conversación. Cualquier cosa, información o quienes quieran aportar y suscribirse con la Fundación Sol, ¿de qué manera lo pueden hacer? Sí, nosotros estamos en una campaña como todos los años de donaciones, aportes ciudadanos que confían en nuestro trabajo, que lo consideran valioso y pueden ingresar a la página web de la Fundación Sol www.fundacionsol.cl y ahí está toda la información de cómo donar, cómo poder ser una persona que apoye mensualmente nuestro trabajo o algún apoyo puntual. Es muy bienvenido porque no dependemos de partidos políticos ni de grupos económicos. Eso es verdad, además, es un tremendo aporte, así que Marco Kremerman, aquí con tu sección Economía a Escala Humana, queremos agradecerte el día de hoy por esta conversación y la otra semana nos reencontramos. nos veremos hoy en el estudio. Eso es maravilloso. Cuídate mucho, un abrazo grande. Igual, chau, chau, un abrazo. Do things, do things, do things, good things.